La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, llama a las autoridades a cumplir la obligación de aliviar el hambre de los habitantes, pues el 30.5% de la población indígena no tiene acceso a la alimentación. En un comunicado, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el organismo destacó la obligación básica del Estado de adoptar medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre de la población, incluso en casos de desastre natural o de otra índole. La CNDH también señala en el documento lo siguiente, el 30.5% de la comunidad indígena no cuenta con acceso a la alimentación, de ahí que ocupe el segundo lugar en la lista mínima de urgente atención, de la cual también forman parte pobreza, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación, carencias que impiden que los pueblos indígenas mexicanos accedan a una vida digna. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC, 2016, en México hay 3.2 millones de personas indígenas que viven con tres o más carencias sociales, y sin capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que los ubica en la pobreza extrema. Hambre Cero La CNDH llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y a la sociedad en su conjunto, a adoptar acciones decididas y refrendar el compromiso de atender ese derecho fundamental con todas las herramientas y estrategias disponibles, así como trabajar para lograr que sea efectivo el lema de este año que es Hambre Cero. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, reportó que en 2016 el 20.1% de personas de la población total de México no tenía garantizado su acceso a la alimentación, lo que vulnera y pone en riesgo la realización del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad previsto en el artículo cuarto. Constitucional El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva, asimilándola a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Medio Ambiente Medio Ambiente no debe pasar inadvertido que diversos factores, como el cambio climático, desastres naturales, tales como las sequías y las inundaciones, el acelerado crecimiento de la población, y las malas prácticas de recolección, y el desperdicio de alimentos han contribuido a la afectación del medio ambiente, que es fundamental para cultivar alimentos, lo cual promueve la escasez. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, una de cada nueve personas en el mundo está subalimentado con escasez de nutrientes en su alimentación, esto es unos 815 millones de personas en el mundo. Niños afectados En 2016 se calculaba que 52 millones de niños menores de 5 años de edad padecían emaciación, un peso bajo para su estatura, por lo general como resultado de una escasez alimentaria aguda o de una enfermedad, o por ambas cosas. La tasa mundial de emaciación era del 7.7% y la tasa más elevada, 15.4%, se presentaba en Asia Meridional. En ese sentido, la CNDH reitera que los esfuerzos de las autoridades, y la sociedad en su conjunto por lograr el objetivo de que en México haya hambre, cero son acordes con el Objetivo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que convoca a poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible, en un marco de respeto a los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!